Y hace una semana la que fuera esposa del fallecido Carlos Falcó, Esther Doña y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anunciaban en la portada de Hola su futura boda, hoy miércoles la misma revista anuncia en exclusiva la ruptura definitiva de la pareja. Al respecto se ha sabido que el portal Informalia contaba con información privilegiada del entorno más cercano del juez que ya estaba al corriente de la separación entre ambos. Lo cierto es que esta gran mentira no deja en muy buen lugar a la viuda del Marqués de Grignón que ha pasado hasta en tres ocasiones por el altar y que ha llegado a convertirse en una polémica celebridad de nuestro país. Todo apunta a que la entonces pareja llevaba haciendo sus vidas por separado hacía algunas semanas. Pero si algo nos queda claro es que ambos quisieron continuar con la exclusiva de la pasada semana para así embolsarse una gran cantidad de dinero. Aunque en nuestra relación nos preguntamos ¿estaría al corriente de lo sucedido la revista Hola? Lamentablemente poco le ha durado lo bueno y como diría nuestra querida Rocío Jurado se les rompió el amor de tanto usarlo. No os lo perdáis porque os traeremos la última hora aquí como siempre en cotilleo.es ¡Gracias!